primero lo pones y después enchufas si, pues si no luego te va a hacer me refiero aquí en el cuadro neutro, tierra, rojo y negro no te variarán y se le da el manual bueno, pero en vez de diciéndole, si no, no coge la esto se siente entrada neutro esta instalación de tierra no aplica entonces no se podrá hacer ni el valor de tierra ni la tensión de contacto no tiene tierra no tiene tierra si tiene solo los de tres modulos de puertas si tiene el jugador, pues se pone si, lo que te contaba, el jugador del medio vale es que si es difícil así mañana no importa está bien está al máximo el factor de potencia a ver ya más no creo que baje ya se quedan 2,2 tú, él bueno, yo estoy mirando también venga, 2,2 le bajas 2,2 vale 5,5 vale 8,2 vale 5,8 vale 2,5 nunca le pongáis el negativo vale vale 0,0 vale 2,5 factor todo esto es seguido vale correlativo factor 1 la única que varía es la que viene ahora las potencias no viene correlativo como la tablet es primero abajo arriba y en medio y además si tienes alguna duda por la letra bueno el KVA el KVAR vale pero me refiero que la otra es de arriba abajo y estas de las potencias no estos serán kilovatios amperios kilovatios y kilovatios amperios no sé sí, pero luego no te va a liar luego tú dices abajo, arriba y medio yo más que nada para cuadrar porque como aquí también te lo va marcando así claro te marca primero abajo después de arriba después de medio vale si no te va a hacer para mirar los factores de potencia hay que darle aquí 0,88 vale y ahora vuelve para atrás ahora la otra 1,2 vale 1,2 vale vale 0,0 vale vale y ahora el factor si el del medio 0,98 vale la segunda otra vez atrás ahora la última vale y se toquen estos dos este es el único ves este tiene que ir el azul este es el negro el único que que te cambia ¿sabes? vale lo miramos ahora este explica ¿cuál viene? ahora viene salto después no salto no valo de tierra si presión de contacto valo de tierra y presión de contacto vale se pone en el neutro y una fase vale y le da el negro no sé si te la ves falta P la P es tierra no hay tierra no te lo puedo enseñar que tengas tierra no te va a dar tampoco no sé mira pero claro ¿qué hacemos? ¿le ponemos o no le ponemos? van a decir si no tiene tierra ¿cómo la ha sacado? claro es que vale la primera ¿qué es? cero no cero no no para que él lo entienda valor de tierra cero no hombre lo que está dando ahora valor de tierra 2,49 y tensión de contacto 0,16 0,16 vale ahí te pones para atrás ahora vienen los saltos vale lo mismo este el primero era aquel el negro después este de la esquina para el tierra y ahora el rojo vale los armarios están agachados aquí lo que pasa pues lo que tienes que hacer es darle primero si no te la tienes que estar sujetando otro ¿sabes? y el negro te pone tensión pero porque te marca aquí tensión tiene que bajar a menos de 10 vale para que te haga el herramienta vale pero el herramienta siempre es con los diferenciales bajado que no hay tensión vale esa sería la siguiente lectura o sea la siguiente comprobación vale y en que no estén en que falte una línea activa hay que hacerlo igual al neutro se pone en 40 porque más de 40 amperios no vamos vale de la vuestra no sé que es lo que hablabas antes me parece que la vuestra es la mínima 60 es lo que hablabas antes de 60 pero bueno esta a lo mejor será un poquito más alta que la vuestra 1,92 R si ya 3,72 la S si 1,68 tígate vale 3,30 es el circuito 1 el circuito 2 ahora el 2 el circuito 1 el circuito 1 el circuito 1 el circuito 1 así no lo liamos 3,53 vale 4,30 vale 3,40 vale 6,20 6,20 tampoco va a ver y ya está